amigos y como lo vieron en el título de este vídeo volvió una serie que a ustedes les gusta mucho ricos y pobres en un país como noruega se van a pasar carros muy costosos como esa auto y bien un tesla un porsche taycan eléctrico miren un lamborghini con clase estilo en los monopatines ok los edificios más bonitos le pertenecen a las tiendas más exclusivas por ejemplo este es el louis vuitton que la gente haga fila para entrar a la louis vuitton pero esas ventajas y esos beneficios tienen su costo todo el mundo no merece tener estos espacios disponibles para su recreación y que sean totalmente gratis la mujer de batalla vaya el hombre se va gracias a dios se va es lamentable que estas cosas pasen y pues lamentablemente tuvo que pasar ese episodio o tuvimos que ver ese episodio en este barrio hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es gabriel herrera amigos y como lo vieron en el título de este vídeo volvió una serie que a ustedes les gusta mucho y que tenía tiempo que no hacía desde que inició esta serie de ricos y pobres en venezuela cuando le hicimos por allá hace años y que fue bueno toda una revolución porque ustedes les encantó y la hemos venido haciendo en muchos países a los que hemos visitado han pasado exactamente tres años desde que en marzo del 2019 arrancó esta serie precisamente en venezuela haciendo el vídeo de ricos y pobres mostrándoles cómo viven las diferentes clases sociales en la capital venezolana en caracas y desde entonces hemos pasado por muchos países haciendo lo mismo y por eso me entusiasmó la idea de volver a retomar esta serie en este país porque me interesó mucho saber cómo es una zona de ricos de zona media y una que consideraríamos como de clase trabajadora o de pobres como también podemos decirle en un país como noruega un país nórdico o escandinavo como también se le conoce estos países que tienen los niveles más altos de calidad de vida donde su gente prácticamente vive una vida perfecta o eso es lo que nos dicen afuera eso es lo que precisamente quiero comprobar si hay esas diferencias de clases también aquí en este tipo de países y cómo lucen estos barrios ok y este vídeo lo vamos a arrancar precisamente aquí donde estoy y justamente me estoy hospedando en ese edificio de allí está muy bonita esta zona la verdad siempre tiene cosas verdes árboles por todos lados la gente como ustedes ven andan tranquila relajada paseando a sus niños a sus mascotas y hoy está muy bueno para hacer este vídeo porque es día sábado es fin de semana la gente sale a las calles y podemos ver cómo es el movimiento de esta zona si la gente tiene miedo de salir si no tiene miedo de salir qué es lo que hacen para divertirse eso es lo que vamos a estar viendo en este vídeo además de analizar si realmente existen algunas diferencias de clases y compararlas con los anteriores vídeos que ya hemos hecho en otros países así que si quieres ver eso quédate hasta el final de este vídeo porque se viene una gran aventura ahora vamos a recorrer un poco esta zona residencial en la que me estoy quedando que por cierto me agrada muchísimo por todo lo que ya les dije es súper tranquila no hay ruido la gente anda en lo suyo vienen una escuela justo aquí porque si han visto mis vídeos anteriores de noruega pues sabrán que tenemos una escuela justo al frente del apartamento entonces miren se hace muy fácil la vida aquí porque manda a tu niño que prepara la comida lo vistes lo mandas para el colegio y desde la ventana lo puedes observar además de que aquí la seguridad es muy muy grande por lo que me he dado cuenta porque los niños entran y salen del colegio sin ningún problema sin ninguna supervisión y eso quiere decir que es muy muy seguro es un barrio sin duda alguna muy tranquilo por ejemplo los precios de alquileres en barrios residenciales como este y digo barrios por por decir la zona no porque a veces denotamos la palabra barrios por un lugar en muy malas condiciones no es eso a lo que me refiero a muchos países se dice barrio hasta un lugar muy lujoso entonces el alquiler de un apartamento en esta zona ronda los 1500 euros aproximadamente tomen en cuenta que el salario promedio aquí en noruega está sobre los 3000 euros aproximadamente es lo que nos han dicho así que es bastante costoso porque sería la mitad de un salario promedio obviamente este salario también va dependiendo del tipo de trabajo que desempeñes si es un trabajo no calificado si es un trabajo calificado así que bueno depende de muchos factores veamos un poco entonces más acerca de este lugar esta es la escuela que les estaba mencionando está justo aquí y justamente este es el edificio donde nosotros nos estamos quedando y la ventana del mío está justo allí desde ahí pueden observar tranquilamente ahora no sé por qué hay niños dentro de los jardines del colegio si hoy es día sábado yo me imagino que es que el colegio las áreas comunes están abiertas en todo momento eso te iba a decir tal vez sirve como para que cualquier niño de esta zona así no esté estudiando allí puede utilizar el parque y divertirse un sábado porque bueno la zona es bastante familiar como saben angie siempre me acompaña en estas aventuras allí buenos días como estás buenos días muy bien contenta de estar aquí participando en este vídeo que me causa emoción siempre que lo haces me gusta sí porque es muy interesante conocer las diferencias entre las clases sociales no por nada malo sino que simplemente ver cómo viven y cómo se adapta cada cultura porque además normalmente los barrios están diferenciados por el tipo de persona que vive allí dependiendo de si es un inmigrante si es un extranjero que viene de x país porque a veces se aglomeran en comunidades y se mantienen como muy cerrados entonces es interesante ver cómo se adaptan a vivir en estos lugares en esos países fuera de sus tierras no entonces bueno es interesante realmente ahora muy interesante saber también que la escuela tiene sus áreas abiertas eso pasa en tu país que dejen la escuela pública abierta para que entren y salgan sin ningún problema un día sábado en la nuestra no en la nuestra no eso se lo cerraban con candado con llave con cadenas nosotros mismos fuera ya cerró el colegio te fuiste cuando terminaban las clases miren hasta el día siguiente no entraba nadie ahí pero estar así tan cerquita de los apartamentos tiene algo negativo si la verdad que estás portando mal en el recreo tu mamá te está viendo mientras este está haciendo el almuerzo o para escaparse también es más fácil porque te escapa para tu casa cuantos de ustedes se escaparon del colegio lo que más me gusta es como les comentaba las áreas verdes hay muchas áreas verdes muchos parques zonas donde la gente se puede recrear hacer ejercicio yo por ejemplo en estas noches trote por aquí hice un circuito por todo este alrededor y miren súper fantástico súper agradable eso sí las cuestas pues cuestan porque tiene subidas y bajadas vean que por ejemplo aquí hay una escalera miren y particularmente este barrio de aquí tiene muchas subidas y bajadas ven por ejemplo ese señor está trotando por ahí tranquilamente sin ningún problema miren además podemos conseguir edificios de todo tipo más modernos por ejemplo esos de ladrillos un poco más antiguos como este que está acá y si bajamos un poco más vamos a conseguir casas mucho más tradicionales noruegas y ya van a ver por qué hoy particularmente día sábado veo mucha gente afuera en la calle pues resulta que seguramente es el día que más la gente pues disfruta como lo es a nivel mundial los fines de semana y miren esta iglesia no le había visto movimiento durante ya los cuatro o tres días que llevamos por aquí y hoy hay un grupo de gente vamos a ver qué es lo que están haciendo para conocer un poco más acerca de la vida en este barrio un barrio de clase media media alta miren están reunidos aquí frente a esta iglesia aquí a miren y son bueno hay personas asiáticas una reunión enorme y esto no lo habíamos visto en días anteriores bueno yo no sé si esta gente está haciendo alguna especie de fila la verdad es que es difícil cuando no comprendes el idioma y no le puedes preguntar a alguien mira qué es lo que está pasando aquí y tampoco hay la confianza porque aquí son un poquito cerrados al principio si no te conocen lo que sí es que escuchamos un hombre hablar como el micrófono si fuera a ver una fiesta ahorita miren además hay como venta de garage miren si es adiós el uso de la tecnología pude pues traducir lo que dice ese cartelito allí en la pared pegado y no es una venta de garage que es lo más parecido pero la diferencia es que no pagas nada o sea dice toma lo que necesites el que sepan o luego sabrá miren hay copas vasos platos utensilios de cocina mantas juegos calculadoras libros exacto no son cosas malas y miren lo otro que dice el letrero aquí en la parte de abajo es que si quieres si quieres dejar propina si te apetece lo puedes hacer o sea no es necesario que dejes propina simplemente si lo quieres agarrar llevarte y ya está te lo llevas y ya hay unas muchachas ahorita que agarraron un libro y no dejaron nada se lo llevan ya está y miren por ejemplo la copa yo quiero que vean la copa la copa está en perfecto estado y miren esta es la sensación del bloque este barrio porque fíjense que hay mucha gente pues queriendo venir para acá además veo que tienen muchas mascotas en noruega es algo que me he dado cuenta a lo largo de estos días que hemos estado todo el mundo anda con su mascota por allí verdad me gusta mucho eso también y mira gente saliendo y entrando de la iglesia en las mesas que pusieron aquí esto no estaba así si ustedes vieron mis vídeos de los días anteriores sabrán que esto no estaba así ahora miren hay como gente vestida con trajes típicos creo que son japoneses si no me equivoco yo creo que esto es como una fiesta asiática porque hay mucha gente asiática también la verdad es difícil adivinarlo pero lo único que se sabe es que se la están pasando genial esto está full de gente jóvenes mayores chicos chicas niños niñas pero por aquí están vendiendo flores ya esta tienda la habíamos visto antes pero mucha gente ha venido en bicicleta un medio de transporte muy útil y muy utilizado aquí en noruega porque las calles se prestan para utilizarlas porque están muy bien demarcadas los pasos para utilizarlas a no pero es que aquí es que está lo bueno miren lo más típico que van a conseguir aquí en la calle de venta es esas salchichas asadas y luego colocadas en un pan que es justamente este de aquí ese pancito que ven ustedes allí que parece una tortilla miren miren él tiene allí su tortilla le están explicando allí los tipos de salchicha que hay porque no es uno solo son varios tipos de salchicha y vean cómo se la va a poner allí en la tortilla miren y le está diciendo no es porque sepa noruego es porque volteé es que allá le vas a colocar las salsas y todo lo que le quieres poner encima dijo allá por aquí de este lado entonces pasas a la siguiente estación y le pones miren las salsas salsa de tomate mostaza barbecue miren hay zanahoria picada esto es remolacha hay de todo miren lo que le quieran poner aquí lo tienen y terminan de armarse su perro caliente sabían ustedes cómo era el perro caliente callejero aquí en noruega pues ya lo saben ya saben cómo es la versión noruega de ese tan famoso plato a nivel mundial y qué tan buscado es pues mucho miren todas estas personas se quieren comer su perrito caliente y miren también tenemos bollitos aquí con quesitos bebidas esta señora ya lleva y su su tortilla con sus salchichas vienen las tortillas ahí parecen las tortillas mexicanas verdad o las fajitas pero la diferencia es que éstas saben más como una panqueca verdad o sea pero son más finitas que normalmente se hacen las panquecas o sea es como una mezcla entre tortilla normal por ejemplo mexicana o una fajita de estas vivos que uno compra normalmente en el supermercado pero con el sabor de una panqueca cuando haces como tal una panqueca así pero finita queda bien tanto con salado como con dulce y ahora estuvimos probando la compramos en el supermercado sin saber yo pensaba que eran tortillas normal algo a llevar esto con un hamus para picar algo pero bueno la salchicha debe saber como cualquier otra pregunte no hay vegetarian para mí y yo quería probarlo qué lástima pero bueno continuemos con nuestro recorrido porque este vídeo está genial vean por ejemplo estos espacios justamente aquí al lado del conjunto residencial de donde estamos en la zona de clase media o sea vean esta calidad de espacios miren tobogán malla para escalar esto para como escalar esto para columpiarse pero miren no es como aquellos de de cuerda así todo toscó no 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 está bien hecho miren acero inoxidable el caucho está en perfecto estado es más es nuevo tiene una etiqueta el caucho allí o sea está para que alguien lo necesite y lo use y está protegida aquí la parte de la de la malla de la cadena para que los niños no se puedan malograr los dedos por la cadena y miren qué comodidad de angie eso está súper cómodo si otra cosa que les quería mostrar el al campo de fútbol que está aquí justo detrás de los edificios miren eso y miren la calidad con que está hecha el campo miren las canchas tienen hasta cauchos para poder rodar las acero inoxidable su malla perfecta los alrededores vean esto ustedes que dicen todo el mundo no merece tener estos espacios disponibles para su recreación y que sean totalmente gratis deja tu manito arriba si piensas así y vamos a ver a cuántos llegamos para ver cuántos de nosotros opinamos igual y que los gobiernos donde vivamos pues se aboquen a hacer este tipo de espacios porque no los merecemos bueno otro tipo de casas que pueden conseguir en este tipo de barrios son estas más tradicionales porque miren la cubierta por fuera es madera fíjense que mantienen ese estilo todavía porque antiguamente pues éste era el mejor aislante para el frío y es que parte del modo de construcción de las cosas aquí en este país va de la mano con el clima y es que aquí se viven temperaturas de hasta menos 20 grados centígrados en invierno aquí en la capital de oslo en aquel momento se tenían que proteger bien con este tipo ahora existen otros materiales mucho más modernos mucho más fáciles de trabajar también y que tienen un acabado diferente pero este es el tipo de casas típicas también que pueden conseguir en este tipo de barrios porque están por todos lados miren todas esas casas también son de la misma manera o por ejemplo este tipo de casas que combinan ambas cosas tanto acabados de madera como de ladrillo este ya son más tipos edificios pequeños bajitos pero se ven muy bonitos pero fíjense que el único que está hablando y la única bulla que se escucha en este lugar soy yo hablando siempre voy a callar un momento para que vean ven casi no se escucha a nadie hablando esta también es una casa más típica fíjense qué bonita con los acabados en madera me encantan ese tipo de de lámparas afuera se ve como un pueblo pesquero de éstos nórdicos bueno estamos en eso el nombre de este barrio es yordal que comienza por jota pero aquí la jota como que se lee y entonces es yordal ahora éste está a unos 25 minutos media hora caminando del centro de oslo como tal podría considerarse que está un poco a las afueras del centro así que es un barrio muy tranquilo porque no estás en el bullicio del centro pero al mismo tiempo lo tienes muy muy cerca ahora habrá quien prefiera estar en el centro pero eso ya es decisión de cada quien y obviamente que en el centro de la ciudad también a veces es muy costoso es más costoso que en este tipo de lugares ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir caminando atravesando este barrio y al mismo tiempo luego nos vamos a encontrar con el siguiente punto porque vamos a ir así vamos a ir desde la clase media a la clase trabajadora y luego a la zona de los más ricos porque es una de las zonas que seguramente nos va a impresionar más o debería hacerlo en este tipo de país vamos a ver qué nos espera vean qué edificios tan bonitos muchos árboles como les comento siempre las áreas verdes están muy presentes y siempre ordenadas con la grama cortada está muy bien la verdad están por todos lados las hojitas de estas flores miren un lamborghini no son muy común de ver no es muy común de verlo pero mira ya va otro mercedes por allá como que están cayéndose a piña están peleando están discutiendo ahí un hombre con una mujer va a ver con tal que no se meta con ella miren qué bonita esta zona aquí por allá tenemos a hoteles también miren ese es apartment hotel allá hay una farmacia todo esto veo que es con ladrillos es muy común de ver edificios con ladrillos también o sea miren están peleando la verdad no sé si meterme si no meterme la verdad o sea le arrancó la cartera a la mujer y le está arrancando cosas ahí le arrancó la cartera son extranjeros no son noruegos por el idioma y la mujer le mete batalla bueno este la verdad es que esto ha sido una locura las personas medio ven pero yo estoy en shock o sea yo quedé en shock o sea estoy así como en shock yo estoy temblando y la verdad la gente ve y sigue o sea como que como que como no es su problema y eso vaya el hombre se va gracias a dios se va no parecen que son pareja y simplemente le quería quitar algo Algo que ella tenía. A lo mejor la documentación o alguna cosa que tenía en la cartera. Sí, ella salió a perseguirlo, pateó el carro de él, obviamente. Si sabía cuál era el carro de él es porque lo conozco. Sí, sí, claro. Si no, no fue un robo, la verdad. Pensamos que era un robo, pero no. Y bueno, sinceramente me sorprende mucho ver este tipo de situaciones en este tipo de países. Como les comentaba, que uno desde fuera ve que son perfectos, que este tipo de situaciones quizás no pase. Pero claro, son situaciones que a veces pueden pasar en cualquier lado. Porque vemos que es como una discusión de pareja, que el chico actuó muy mal. Porque aunque no le llegó a pegar, sí como que forcejeó mucho con ella al momento de quitarle la cartera. Es lamentable que estas cosas pasen. Pero bueno, como ustedes ven, o sea, ¿qué probabilidades hay de que tú estés caminando por las calles así, grabando un video acerca de las diferentes clases sociales de un país y que te consigas con esta situación? Es muy poco probable, pero ocurre. Bueno, lamento decir esto, pero es la realidad. Y es que justamente estamos entrando en el barrio de Gronlán. Y se distingue porque viven personas extranjeras, mayoritariamente de países como Pakistán, India, Irak y Somalía. Pero justamente estas personas, yo por sus características físicas, puedo notar que el chico era árabe. Y pues lamentablemente tuvo que pasar ese episodio, o tuvimos que ver ese episodio en este barrio. O sea, no es algo buscado, no es algo generado. Pero lamentablemente puede ser algo que sea muy común, porque si yo con una cámara, que es muy poco probable que alguien pase con una cámara, justamente en el momento que se está armando una pelea, es porque quizás este tipo de cosas es muy común en este tipo de barrios. Y no digo que estas cosas no pasen entre los noruegos, pero a lo mejor no hacen este tipo de cosas en la calle, ¿no? A lo mejor tratan sus asuntos en las partes internas de sus casas. Yo creo que nosotros como emigrantes, y digo nosotros porque yo también me considero un emigrante que hace ya 5 o 6 años tuve que salir de mi país. Creo que tenemos la obligación de adaptarnos y de cumplir con las reglas al país que estamos llegando. Y poder de esta manera evitar el rechazo con los habitantes de este país y que podamos ser acogidos, que podamos ser integrados en la sociedad. Y es que este precisamente es uno de los problemas que tienen este tipo de barrios para el gobierno noruego. Y es precisamente la integración social de los inmigrantes al tipo de vida noruega. Y es que es más común escuchar en las calles de Gronlang de este barrio, por ejemplo, el hindú, el indi, el urgu, que el mismo noruego. Y esto para las autoridades locales se interpreta como una falta de integración. Por ejemplo, fíjense que esas chicas tienen, pues, tapada su cabeza. Y es que muchos de los habitantes de este barrio practican la fe musulmana. Y sus valores éticos y su vida práctica suelen confrontarse con aquellos de los noruegos. Y entre muchas otras cosas, la cuestión del feminismo aquí es muy diferente a lo que vive el resto de la población noruega. Y es que como les comentaba en videos anteriores, aquí la mujer gana por igual, consigue trabajos por igual. No hay como esa diferencia entre hombres y mujeres. Y lo dicen las estadísticas. Y como les mencionaba, ya estamos como tal en el barrio de Gronlang. Es este barrio que tenemos justo aquí. La calle donde ocurrió el hecho es justamente aquella de donde venimos. Y ya aquí es la calle principal de Gronlang. Como vemos, no es muy diferente a lo que hemos visto, por ejemplo, en el área residencial de clase media donde estábamos hace un momento. Fíjense que hay también edificios muy bien conservados. Hay vías para bicicleta muy bien ordenadas. O sea, todo funciona también muy, muy bien. Y algo que vamos a notar en este barrio es que está lleno de tiendas de inmigrantes. Fíjense que ya cambia el aspecto de la vestimenta de las personas. Fíjense que ya es muy diferente a lo que hemos visto como tal en los noruegos. El jihad es una prenda que no deja de usarse para las mujeres. Y fíjense que también conseguimos restaurantes como este que dicen, miren, pizza y kebab. Fíjense el tipo de transporte que pasa por estos barrios también. Es el mismo que vemos en el resto de la ciudad. Los árboles están en sus áreas bien cuidadas. Las paradas que vemos en mejores zonas son exactamente las mismas. Fíjense los edificios al frente como son. Están perfectos. La verdad es que al entrar en el barrio, no, no te percatas que estás entrando en un barrio diferente o de una clase social más baja. Simplemente lo notas que es un poco diferente al resto por el tipo de negocios que ves y el tipo de personas que ves. O sea, porque notas que son personas extranjeras. Uno que otro edificio rayado y una puerta, pero también lo hemos visto en otras zonas y no necesariamente en esta. Sí me he dado cuenta que esta zona está un poquito más sucia que el resto. Ahora, no sé si es debido a que las personas, por no ser de acá, no cuidan lo que es de otros, pero que ahora es de ellos. O que el Estado no presta la debida atención a estas zonas debido a que es un lugar de inmigrante. Exacto, porque pueden suceder esas dos cosas. O que sea por responsabilidad de las personas que no cuidan o sea responsabilidad del gobierno que no le presta la suficiente atención. O una atención igualitaria con el resto de las zonas de la ciudad. ¿Cuál se ven pasar carros? Miren, muy costosos como esa Audi. Miren, Porsche también. Allá va un Porsche. Y aquí viene un Tesla. O sea, todavía se ven igualmente autos caros. Pero sí me ha llamado mucho la atención que yo pensé que aquí la gente estaba nadando en plata. Pues bueno, pueden ganar bien, pero también gastan bien. Y no he visto tantos vehículos de gama costosa. Yo creo que el que más se repite en todos lados es Tesla debido a la cultura de cuidar el ambiente y todo esto. Pero vehículos tipo BMW, Mercedes o Porsche realmente son muy pocos. Ahora, habrá que ver si en las zonas de rico se ven con más frecuencia. Que no hemos ido, exactamente. Lo que sí es que nosotros en Braga donde vivimos, que es una ciudad chiquitita, la gente muere por los Porsche. Hay muchísimos Porsche. A pesar de que Portugal no es un país muy rico, se ven muchos carros de lujo. Por ejemplo, Porsche se ven muchos. Ves a cada rato pasar un Ferrari. Sobre todo en las zonas de Lisboa, en las mejores zonas también lo ves mucho. Y vale acotar, obviamente, el que tiene ese carro no gana un sueldo mínimo. Pero el sueldo allá está en unos 700 euros. Sí, 705 euros aproximadamente. Y se ven más allá. Bueno, por ejemplo, este es el bazar Gronlang. Para que ustedes se den cuenta que exactamente estamos en este lugar. Y también miren aquí, Gronlang. Ese es el nombre del barrio. No sé si lo estoy pronunciando bien, eh. Disculpen mi noruego. Hay una O con una rayita atravesada. No sabemos si sigue siendo una O. Pero sí que vemos que las autoridades, pues, le respetan a los árboles, al igual que en toda la ciudad, pues, este sistema para que puedan crecer derechitos, rectos y sin ningún problema. También aquí lo hacen posible. Por ejemplo, vean ese par de chicas que vienen ahí caminando. Tienen su hijab colocado. Y se ven mucho. Es muy común de ver las chicas aquí. Claro, las menores de edad todavía no lo usan hasta que, pues, llega su momento. Esta parte sí ya está un poquito más deteriorada. Pero fíjense que este edificio lo están como arreglando. Tiene como unas vallas allí. Tiene doner, kebab. Me está dando hambre. Ay, sí. Vámonos aquí rápido. Sí, sí, sí. ¿Por qué? O sea, nuestra favorita es la comida árabe. Realmente. También la italiana. También, también la italiana también. Solo que la árabe no se consigue con tanta facilidad. Exacto. Angie, por si no lo sabían, tiene raíces árabes. Su papá es de Siria. Nació en Siria, pero desde muy chiquito se fue a Venezuela con sus papás también. Es más venezolano que Sirio. Es más venezolano que Sirio, pero siempre la influencia está. Y en su casa, pues, la comida árabe ha sido muy importante. Eso sí no se ha perdido. Sí. En el Grolán Barber Shop. Aquí está la barber shop de Grolán. Y fíjense que toda esta calle hemos visto es comida, comida, ventas de frutas, supermercados. Y yo no sé si Angie lo siente así, pero yo cuando entro a este tipo de barrios donde normalmente son personas extranjeras que viven, sientes como que te transportaste a otro país. Sí, definitivamente, aunque tiene mucho la pinta noruega, porque realmente no muchas cosas cambian, automáticamente sientes como que no estás en el lugar. Sí. Por las personas, por la comida, por el olor. Porque la gente habla otro idioma, estás escuchando árabe, estás escuchando otro tipo de idioma de lo que estás escuchando en otras partes de la ciudad. Y como que dices, epa, ¿dónde estoy? Y ahorita estaba un señor gritando y yo me asusté, porque estoy como nervioso ahorita por lo que pasó allá. Sí, sí. Me asusté y simplemente era que estaba hablando alto, cosa que no va a suceder en cualquier otro lugar. Sí. Más bien Gabriel y yo, con la cámara, somos los que más alto hablamos. Exacto. Porque la gente está en silencio, hasta los niños lo viven. Sí, exacto. Aquí hemos visto más bulla, más ruido de las personas, son más como bulleras. Miren, quería mostrarles esta parte de abajo de este puente, porque me pareció que está muy bonito, para que ustedes vean, porque normalmente en barrios así de este tipo, en otros países suelen estar llenos de personas que viven en la calle. Vamos a ver si aquí ocurre, pero creo que no, porque está muy, muy bonito. Bueno, vean la parte de abajo de este puente. Fíjense que está impecable, no tiene ni una basura. Tiene mesas de ping-pong aquí, miren. Una aquí, otra aquí, otra allá. Está en muy buen estado, si no están rotas. Sí, es que no tienen mallitas, sino esto, pero está bien, porque algo todo el tiempo a la intemperie, pues se va a dañar. Se va a dañar, miren. Entonces, en vez de eso, le ponen una... Sí, es como un acero. Sí. Y simplemente lo recubrieron con papel. Pero está en muy buen estado, fíjense, tiene un banquito aquí, tiene luces y todo para darle otro tipo de ambiente. Es además la entrada al metro, fíjense. Aquí está la entrada al metro y se extiende por toda esta parte de aquí. Pero fíjense, justamente, las partes de abajo de los puentes normalmente no son bonitas, por más que tratemos de arreglarla. Y, sin embargo, esta está muy bien cuidada. Pero justo la parte de al lado, miren, este lindo parque que tenemos aquí. Y es lo que les hablaba acerca de las áreas verdes, que es muy común de ver en todos lados. Fíjense que aquí también no es la excepción. Y fíjense que tenemos una linda área verde. Este es un poco más del tipo de edificios que podemos conseguir ya en esta zona. Sí que son un poco más sencillos, pero no dejan de ser bonitos, no dejan de estar arreglados, no dejan de lucir bien. Y las áreas alrededor también están muy bien. Fíjense, esa es la parte de abajo del puente donde estábamos. Pero estas partes también siguen estando bastante bien, bastante cuidadas, sin mucha basura realmente. Bueno, vamos a sentar un momentito aquí en este muro para contarles un poco acerca de un tema que quizás se están preguntando. Y es el tema de la inseguridad en esta zona. ¿Qué tan seguro me siento? Bueno, miren, la verdad es que me siento muy, muy seguro. A pesar del episodio anterior donde sí como que nos asustamos un poco porque fue como de repente todo, como que no entendíamos nada. Como que de repente empezaron los gritos, los jalones, las cosas. Y como que te quedas en shock allí y no actúas, ¿no? O sea, más que yo estaba grabando, me quedé grabando y ya está, ¿no? Pero, claro, a veces en este tipo de situaciones, pues no es que te vaya a pasar algo a ti como tal, sino que es un episodio aislado de alguien en particular que está teniendo un problema con otro. Y por algo personal, no por otra cosa. Ahora, de que te vayan a poder robar aquí, yo creo que es muy poco probable. O sea, yo creo que eso no sucede aquí. O sea, el tema de la inseguridad debe ser prácticamente nulo en este barrio como en toda Noruega. Porque los índices de inseguridad aquí en este país son prácticamente nulos. No ocurre nada. Obviamente que no será el 100% si ocurrirá una que otra cosa. Y cuando ya vives como tal en el país, te vas enterando de ciertas cosas que suceden. Y, claro, se hacen noticias por lo raro que son. Bueno, ya aquí están haciendo negocios. Aquí, miren, también tienen sus zapatos ahí. Nos sentamos aquí un ratito y en cuestión de minutos ellos se pusieron a hacer negocios por los zapatos. Y el barrio de Gronland está quedando justo allá detrás. Y ahora vamos a pasar a otro lugar. Ya para acá estamos adentrándonos lo que es o lo que va a ser el centro de la ciudad. Ahora vamos a ver qué diferencias hay entre lo que estuvimos viendo en este barrio y el tipo de edificios que conseguimos y la gente a lo que podemos ver acá. Y es justamente en el centro de la ciudad donde convergen los estratos sociales. Las tiendas son administradas por extranjeros y también para extranjeros. O por lo menos son las favoritas. Fíjense allí, estas chicas allí comprando sus telas y sus cosas. Y podemos ver que es muy bonito porque fíjense que aquí tenemos unos candelabros, son adornos, son piezas para decorar las casas. Están muy, muy, muy bonitas. Claro, y tienen estilo también así como diferente, ¿no? De estas culturas. Este es el Oslo City. Es el centro comercial más cercano a estos barrios. Y estos son los alrededores. Tenemos también hoteles, tenemos tiendas de comida, restaurantes. Podemos encontrar de todo, de todo, de todo. También tenemos aquí un lugar donde hacen eventos. Este lugar de aquí. Miren, esta es una de las tiendas que conseguimos todavía por este barrio porque del todo no hemos salido. Es como una pastelería y panadería. Vamos a ver qué conseguimos por aquí, que allí ya le dio hambre. Sí, miren, esto parece un tequillo. Pero debe estar relleno de carne seguramente. No, fíjate, mira, ahí dice snack relleno de espinacos. Ah, mira, vegan, sí. Mira, toda esta fila es vegan y toda la de arriba, ¿qué tal? Qué bueno, bien. Hay de todo entonces por aquí. Bueno, y aquí es el service. Tú agarras tu bolsa y pues agarras aquí lo que necesites. Bueno, a mí me provoca uno. Si es muy rico, luego vengo por otro. Ay, miren, miren, tengo hambre, la verdad. Y tiene cara de que está bueno. Aquí está, dos pequeños de ruedas a la venta. Y está muy barato, 18, o sea, un dólar 80 aproximadamente. Angie, ¿qué tal tu comida? Buenísima. Ya tengo la mitad de este y todavía no sabía qué era, pero ya lo es, tres papas. Y es que esta gente aquí es amante de las papas y del brócoli. Por eso es que hay tantos lugares de comida de gente extranjera porque al parecer ellos no son muy amantes de su propia comida. Y ya aquí estamos adentrándonos a la zona centro de la ciudad de Oslo. Miren qué bonito. Y aquí vamos a ver mucha diferencia en cuanto a la arquitectura del lugar. Pero antes de adentrarnos hacia allá, les quería hablar acerca de los precios de los alquileres en Groland. Y es que a diferencia de los precios que hablamos acerca de la clase media, allí puedes conseguir un apartamento de una habitación por menos de mil dólares aproximadamente. Y esto va a ser en mayor o menor medida dependiendo de las condiciones del edificio, si es de una, de dos o de tres habitaciones. Pero tomen como referencia un apartamento de una habitación, por ejemplo, en un barrio como ese, menos de mil dólares. Miren que aquí ya estamos entrando en el centro y podemos ver todo tipo de culturas. Por lo menos esa chica tiene su guillap. Y ya podemos ver también mucha gente local. No necesariamente vamos a ver solamente extranjeros o solo locales. O sea, va a haber una mezcla de todo. Miren, ya vemos también cabelleras rubias, que es lo que más abundan como tal los nativos, sus cabelleras rubias. Pero aunque abundan las cabelleras doradas, no es lo que más van a ver en este país. Y es que la mayoría de la gente que vive en Noruega no es nativa ni se criaron aquí. O sea, son en mayoría extranjeros. Y es que tan solo el 35% de las personas que viven en Noruega nacieron y se criaron en Noruega. Es muy loco. Pero bueno, eso se los estuve comentando en videos anteriores también. Y es que aquí ya puedes conseguir de todo tipo de negocios. Fíjense que ese de allí es de tacos, los tacos se llama. Y es algo que nos hemos dado cuenta ya desde hace varios días. Que consigues en el centro de la ciudad todo tipo de comidas. Mexicana, peruana, chilena, colombiana, japonesa. O sea, hay una mezcla de culturas con respecto a la comida increíble. Y de lo que más abunda, los que vieron los videos anteriores sabrán lo que voy a decir. Comida italiana. Y es que son amantes de la comida italiana. Los noruegos particularmente. Y es impresionante. Y es algo que nos estuvo comentando nuestra amiga venezolana que nos conseguimos en el video anterior. Es que aquí los propios noruegos no les gusta, como comentaba Angie también, su propia comida. O sea, porque normalmente es salmón, papa y brócoli. Entonces no tiene como mucho chiste para ellos. Así que están obstinados quizás de comerla. Y además los jóvenes, las nuevas generaciones, no les parecerá lo mejor. Y prefieren otro tipo de comidas. Miren, por aquí me conseguí con unos nuevos amigos suscriptores. Y digo nuevos porque se acaban de suscribir al canal porque me escuchaban por ahí hablando. ¿Y de dónde es que tú eres? Dominicana. Dominicana. ¿Y qué haces tú aquí en Noruega, chica? Bueno, pues yo estudio, vivo aquí. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Hace cuánto? Hace siete años. Siete años ya vives aquí. ¿Y te gustó? Sí, me encanta. Pero el frío. Pero mira. La vida social en Oslo. Ella dice el frío. Pero miren, yo estoy abrigado, ¿verdad? Yo tengo calentadores. Y ella miren, está en The Shore. Y ella dice, es que hoy está calientito. Sí, hoy está calientito. Hoy hacen como 12 grados. Así que sí. Qué bueno que te has acostumbrado muy bien al frío. Ya eso es una super ventana. Una de siete años, un año acostumbrada. Es justo. Es justo. Mira, dime una cosa. ¿Qué tal es la vida aquí en Noruega? Hay muy buena calidad de vida. Pero la vida social en todo Noruega, aquí en Oslo es que se ve un poquito más. En el verano es precioso. La naturaleza es preciosa. Los servicios, las escuelas gratis, todo eso. Pero sí, es muy buen lugar para vivir. Pero no lo recomiendo en invierno. A menos de que sea esquiar o hacer algún deporte invernal. Claro. Mira, y dime algo. Con respecto, tú como extranjera aquí, ¿sientes que hay algún rechazo con el extranjero? ¿Qué has vivido en estos últimos siete años? No, no. No hay racismo. Y si lo hay, es un racismo muy escondido. En plan, la gente no te trata más. Claro. No son mal educados. De hecho, el noruego en sí, cuando se enfada, ellos no te lo muestran en la cara. Para nosotros sí estábamos encojonadas. Sí, como que no se nos puede disimular. No, ellos se quedan así, todos estáticos. Pero la gente que es muy amable. Podrías decir que no hay esa diferencia tampoco de clases sociales, ni de raza, ni de género. No, no, aquí tú ves al más rico en vaqueros, en chanclas por ahí, ¿no? Ni te das cuenta de que tendrá dinero, ¿no? No, tampoco la gente te gusta por cómo te veas. Tú puedes entrar a la tienda más cara y verte normalito y te tratan con... Con el mismo respeto. Qué genial. Exacto. Qué genial. Bueno, muchas gracias y que te siga yendo muy bien. Igualmente. Después te vas a ver y en el canal. Qué vergüenza. Y ahora estamos entrando al mero centro de la ciudad, a la calle más conocida, famosa e importante del centro y es Karl Johann's Gate. Aquí se concentra, como les he dicho en videos anteriores, pues las tiendas, comercios, restaurantes y toda la gente viene aquí. Miren la cantidad de personas que circulan para arriba y para abajo. Miren qué increíble. Además que en la parte superior hay... ¡Hola! En la parte superior hay pues residencias, son apartamentos. Miren qué bonitos. Aquí tenemos un lugar donde pues hace parte de la iglesia que vamos a ver un poco más adelante. Fíjense que aquí en la parte de abajo hay un mercadito y justo enfrente podemos ver la iglesia del centro de la ciudad. Vean que el tipo de estructuras que ya podemos conseguir en el centro es como más clásica. Fíjense los detalles en los edificios. Fíjense por ejemplo qué bonito está aquí en toda la esquina. Y como siempre en estos lugares los edificios más bonitos le pertenecen a las tiendas más exclusivas. Por ejemplo este es de Louis Vuitton. Fíjense que aquí podemos conseguir ya marcas de lujo. Aquí enfrente también tenemos otro edificio muy bonito, muy clásico también. Bien, ahora cosas que se ven en Noruega en este país pues que la gente haga fila para entrar a la Louis Vuitton. Hay por lo menos unas 15, 20 personas haciendo fila para entrar allí. Y pues eso quiere decir mucho acerca de la economía del bolsillo del noruego. Que le alcanza como para comprar mucho de eso y que llegue al punto de hacerse fila. Y miren y ojo que les he comentado que este no es un país muy turístico. Vienen turistas pero no es el mayor ingreso que representa para el país. Así que probablemente todas esas personas sean noruegos que quieran comprarse alguna ropa, alguna prenda Louis Vuitton y tengan para hacer. Y tantos son que hacen fila para entrar. Bueno, entre más nos adentramos al centro de la ciudad podemos ver más edificios hermosos. Miren esta avenida que bonita está. Y esta chica también que guapa es. Y miren aquí tenemos una plaza, un pequeño paseo. Miren que belleza de colores, las flores, los árboles, la gente disfrutando, sentada en un banco. La verdad es que se respira tranquilidad y paz. Aquí tenemos una gran fuente central. Miren que belleza. Ay, miren que bonito. Hay unos renos, hay unas estatuas de unos renos justo allá en esa pequeña isla en la fuente. Y justamente al final de esto vamos a pasar ahorita por el Palacio Real donde vive el rey de Noruega. Hoy debe haber algún juego de un equipo local o algo porque... Sí, porque justamente ellos saludaron a Gabo en un punto, lo hicieron así y estaban en un bar irlandés. Y aparte las faldas, ellos son muy gallanas. Pues sí, no hay de otra, no hay de otra. Y aquí hay una despedida de solteras. Y algo le estaban diciendo ellos a ellas porque se rieron. Para los escoceses este clima es ser verano fácilmente porque allá sí, miren, si aquí hace frío allá también. Mucho frío. Por eso es que cuando uno ve a los escoceses por ahí en el mundo, miren, andan casi que en interiores porque para eso ellos cualquier otro clima es fantástico. Genial. Y llegamos en un excelente momento al Palacio Real y es que están haciendo el cambio de guardia. Y como ven, es toda una tradición venir a observar el cambio de guardia, sobre todo para los turistas. Detallazo que se fijó Angie, miren la bandera del Palacio, es la bandera real. Y fíjense, el león que aparece allí es igualito al del Juego de Tronos de la familia Lannister. Y esta parte, amigos, son los jardines del Palacio Real. Justamente esta es la parte de atrás del palacio. Ya aquí cambia mucho porque hay espacios más verdes, más grandes de lo que estábamos viendo hace un momento en el tumulto de la ciudad. Bueno, ya si se preguntan cuánto cuesta un apartamento, por ejemplo, para tener de referencia siempre un apartamento aquí en la zona del centro de Oslo, es así. Están sobre los 1,100, 1,250 euros aproximadamente. Pero claro, estás en el medio de todo donde a lo mejor se van a conseguir más trabajos porque es donde más se concentran tanto los negocios de restauración como los negocios de ropa. Todo se concentra siempre en los centros de la ciudad y por eso siempre son un poquito también costosos para vivir. Vean qué preciosura del lugar este. También hay una pequeña fuente, pero miren aquellos novios tomándose unas bellas fotografías. Deben de quedar espectaculares y es que no por nada eligieron este espacio porque fíjense que el fondo, las casas son espectaculares, bellísimas. Y además en este parque tan hermoso, estos son los laterales del parque del palacio. Qué cool. Pero la verdad es que quedo anonadado con los paisajes de este sitio. Y entre más vayamos caminando recto, más nos vamos a estar adentrando a la zona de ricos. Miren qué casones. Miren esta mansión aquí. Qué lugar. No la vamos a poder apreciar del todo porque bueno, siempre estos tipos de lugares siempre tienen estos muros o estas cercas con jardines altos para que guarden la privacidad allí. Pero fíjense qué cason se ve allí. Y no se quedan muy atrás todas estas de acá. Fíjense qué bonitas están. Miren qué belleza. Guau. Los detalles de los edificios increíbles. Ya estos deben de ser apartamentos. Ya no debe ser solo una sola propiedad como tal, sino que se dividen en apartamentos. Pero de igual forma deben costar un dineral, un ojo de la cara. Y aquí ya se empiezan a ver coches, autos más caros. Esa Porsche. Esta Audi súper nueva. Miren otra Porsche. Un BMW de estos eléctricos. Allá hay otro en frente negro. Estoy sin palabras con esta zona. La verdad estoy sin palabras. Qué belleza. Mantiene como el estilo un poco, pero cambia. O sea, es como el mismo estilo, pero en vez de madera tosca. Sí, más elegante. Es un acabado más elegante. Mucho más elegante. Está mucho más cuidadas. Son pequeños edificios de hasta tres pisos. Fíjense que allá también. Pero miren los alrededores. O sea, lo que más hay presencia también es de áreas verdes. Está muy presente en todo el lugar. Normalmente en los mejores lugares de las ciudades capitales es donde se concentran las embajadas. Siempre es así. Fíjense que esta es la embajada de Colombia, de la República Colombiana, aquí en Oslo, Noruega. Y está justo, miren, en esta área residencial tan bonita. Qué locura. Sí, sí, sí. No, los detalles. Los detalles están... Y dentro un candelabro de cristal. Hermosísimo. Ya podemos imaginarnos el lujo de estos lugares. Otro tipo de autos que nos podemos conseguir aquí, un Porsche Taycan eléctrico. Este es el eléctrico de Porsche. Brutal. Miren, aquí todas las iglesias lucen muy similar y todas son así de impresionantes. Son muy, muy bonitas. Tienen el mismo diseño así de ladrillo con una torre principal y una parte ya más alargada luego. Y sin importar la zona donde nos encontremos, lucen igual. Fíjense, esta es la parte ya más de personas de alto poder adquisitivo y luce igual a la que vimos de clase media. A pesar que no son las casas más lujosas de esta zona de ricos, pues sin duda alguna tienen un estilo único y me fascinan. Miren, tienen ese estilo antiguo, los colores, las formas, los acabados. Pero me di cuenta de que tienen un privilegio que no tienen las demás y es el espacio. Fíjense que las casas no están pegadas una de otras, no tienen demasiada área verde para hacer parrilla, para meter el carro. Simplemente para tener tu gramita y tus matitas, las que tú quieras. Así es. Esa es una diferencia importante de lo que vimos en la de clase media, que aquí tienen un jardín todo alrededor de la casa. O sea, el espacio es mucho mayor, pero están... O sea, me encantaría tener una casa así realmente. Lo que sí es que me estoy fijando en dos entradas. Quiere decir que esta gran casa son dos familias. O el que tenga mucho dinero, pues la comprará entera. Pero son dos familias. Bueno, todo este barrio que ya les estoy mostrando y que ya se pudieron haber dado cuenta que estamos en la zona de los más ricos, es de los barrios más exclusivos de la ciudad de Oslo. Se encuentra al oeste de la ciudad y se llama Frogner. En el pasado, el este de la ciudad estaba ocupada por barrios de personas trabajadoras, de las zonas industriales. Por lo que la gente acomodada se fue al oeste, o sea, se vino para este lugar. Y aquí asentaron sus casas. Y por esto, esta área, el oeste, se volvió pues la parte de los ricos, de los millonarios. Qué bello este Ferrari. Sí señor, pasa con cuidadito. Ah no, lo que pasa es que tuve que parar. Qué perro tan hermoso. Bueno, además de esta zona tener casas increíbles, bonitas, embajadas y todo lo demás que ya les he contado, también hay un parque muy muy cerca y muy famoso de la ciudad de Oslo y es el Vigenlands Parking o también conocido como Parque Frogner. Fíjense que la diferencia más notable, o lo que yo noto, es que hay muchísimo más espacio. La ciudad está como más planificada en esta parte. Grandes rotondas, grandes calles, los edificios no están pegados unos de los otros. Hay separación, hay más espacios verdes entre cada edificio. Creo que está mucho mejor planificada porque como era especialmente que vinieron los más pudientes a construir sus residencias aquí de lujo, pues lo planificaron muy muy bien. Fíjense allá al fondo, solo vemos pues casas más señoriales. Súper bonito. Miren, miren, miren las cosas que se ven por aquí. Bueno, además de que se les cayó el teléfono, ellos andan de traje montado en monopatines eléctricos. Aquí hasta la gente en los barrios millonarios pues anda con clase y estilo en los monopatines, ¿ok? Parece que van a una boda. Detallaron que los trajes son con esto de cola larga, en los chicos por lo menos. Normalmente ese tipo de trajes no se ve en Latinoamérica, no son muy comunes. Normalmente se ven en la realeza. Sí. O países así muy muy al norte. A lo mejor tienen billetes esos señores ahí que... Y uno no sabe. Y uno no sabe. Bueno, lo que sé es que esas mujeres son admirables con tacones así en monopatines. Ya deben estar acostumbrados a utilizar ese medio de transporte. Y hemos llegado finalmente al parque a donde los quería traer. Vamos a ingresar porque el parque es enorme. Vamos a ver qué tanto podemos recorrer de él. Si no me equivoco, era un auto del Reino Unido porque tenía el volante del lado derecho. Si no me equivoco, si no vi mal. Bueno, ya se imaginarán el tamaño de este parque si la entrada nada más es así de ancha. Aunque debo admitir que mi parque favorito hasta el momento es el de Chapultepec. Es increíble. Pude entrar en mi última visita al castillo de Chapultepec. Genial, fantástico. En las cuatro oportunidades que ya había podido ir a Ciudad de México, no había podido entrar. Pero finalmente se logró y de verdad me cautivó. Muy bonito. Y además la entrada del parque es imponente. Pero este no se queda nada atrás. Miren qué enorme. Y esto es tan solo una parte. Está enorme. Miren, allá hay un pequeño parque infantil. Allá al fondo. ¿Qué tan grande es probablemente el parque más famoso de Noruega? Pues 52 hectáreas ocupa en espacio aquí al oeste de la ciudad de Oslo. Algo que me llama poderosamente la atención es que se inauguró en 1942 durante los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Y este además es el parque más cercano a todas esas casas de lujo que vimos y a la zona de los millonarios. Por lo que ya les comenté que se encuentra al oeste de la ciudad. Este parque además funciona como un museo abierto porque expone constantemente esculturas del escultor noruego Gustav Vigeland. Y están justamente al entrar. Miren, son como mujeres, hombres, haciendo cualquier gesto o acción. Miren, esta mujer alzando a su hijo. Hay muchísimas. Esta está arrullando a su hijo. La otra está alzando a su hijo. Y como ven, es un sitio muy concurrido también por los noruegos y todas las personas que viven en este país. Y la verdad es bastante entretenido ver todas las esculturas porque cada una es diferente, con acciones diferentes. Miren, claro, hay que censurar un poquito. No, mentira. Pues la naturaleza humana creo que es lo más bonito que existe en el mundo, ¿no? Una de las cosas más bonitas que existen. Y una de las esculturas más famosas es el niño haciendo una rabieta. Es esa de allí. Y es que está bien bravo, miren. Bien bravo que está. Este señor como que no lo ha pasado bien con los niños. Se los está quitando como de encima. Este lo está pateando. La verdad es que se ve un poco raro. Creo que el lugar favorito del parque son estos árboles tan hermosos, tan frondosos. Sobre todo, esos de allí se ven increíbles. Y los caminos, que además está muy bien cuidada la grama. Se ve todo muy así como natural, como pacífico para dar un paseo, relajarte, despejarte. Pero aún no podemos relajarnos porque falta mostrarles una de las cosas más importantes o más visitadas del parque. Que es un monolito que ya vamos a ver. Bueno, y después de muchos escalones hemos llegado al monolito, a la entrada. Y miren que desde los portones ya vemos más este tipo de esculturas del artista Gustav. Pero miren que al señor le gustaba esculpir cuerpos desnudos. Miren, esta es la escultura más famosa del parque. Es ese monolito en el que tiene muchas personas desnudas, entrelazadas. Y a los lados también tenemos, en los laterales de las escaleras para subir hasta el monolito, igual esculturas de cuerpos sin ropa. Y pues aquí llega todo el mundo para tomarse una foto y además admirar las vistas del parque. Qué brutal la ubicación de esas casas que están allá al fondo porque su patio trasero sería el gran parque en el que estamos. Qué cool, ¿no? Y son este tipo de cosas que hacen que esas casas sean muy costosas por su ubicación, por lo que tienen alrededor. Porque miren, quieren salir a trotar, simplemente salen a su patio trasero y tienen este enorme lugar para recrearse. O sea, solo ventajas. Pero esas ventajas y esos beneficios tienen su costo. Yendo ya del parque porque realmente no lo pudimos recorrer todo, es muy grande. Esto sigue siendo pues la zona de ricos. Y ahorita nos vamos a dirigir a otra zona que es muy clase alta, pero allí es donde vamos a comer. ¿Cómo se llama? Recomiéndales por si vienen. Olivia, se llama Olivia. Ya cuando lleguemos se los recomendamos. Sí, es como una franquicia. Y aunque no es barato, nos dimos cuenta que era bueno porque había cola afuera y en los demás lugares, ¿no? Y es que nada va a ser barato aquí en Noruega, no va a ser nada barato. Entonces, si van a pagar dinero por comida, pues que sea por lo menos en un sitio donde valga la pena. Clásico Corvette y un Mustang Shelby. Ellos van juntos, estoy segura. Sí, sí. Y les gustan los carros americanos porque el Corvette Insignia de Chevrolet y el Mustang, pues, el carro más vendido de ese tipo en Estados Unidos y en el mundo. Qué bonito está. Aquellas casas al fondo tienen cierta similitud a las casas que están en San Francisco, pero con el toque europeo, obviamente. Hoy hay partido aquí en Noruega y parece que la gente, pues, es muy fanática. Y miren, aquí vienen, pues, algunos adectos y por aquí vienen otros porque tienen colores diferentes, ¿eh? Ah, pero sí, son amigos. Son amigos, son amigos, son amigos, son amigos. Miren, amigos, dato curioso. Cuando ustedes vean estas placas en el piso, cuando estén por ahí por Europa, porque normalmente se ven a nivel europeo, es que una persona, en este caso judía, vivió en este lugar. Seguramente aquí estaba su casa y te dice la información, el nombre, en este caso es Israel Gross. Y nació en 1878, se deportó en 1942 y murió en Auschwitz el 1 de diciembre de 1942. He descubierto algo. Si presionan ese pedal, pues, van a hacer sonar esa campana de allí. Miren, miren, para que vean que es verdad, miren. Ah, bueno, quise sonar la campana. Y allí ya está ahí esperando ahí para tomarse una linda foto para su cuenta de Instagram, Angeliana K. Llegamos a nuestro lugar favorito para comer y tan solo fue una sola vez que comimos aquí. Así de bueno será que vinimos a repetir. Y es una zona también bastante bonita de la ciudad que se las estuve mostrando. Es el muelle de la ciudad y hay muchos sitios para comer. Restaurantes, tiendas, centros comerciales. Por ejemplo, esto es un centro comercial. Es un antiguo walpón, así de ladrillo, con estructura en acero. Se ve increíble, pero los detalles los tienen en el video anterior. Van a saber identificar el restaurante porque está justamente en el lugar que les dije que es un centro comercial también. Está en la parte de abajo y también porque siempre está con fila de gente. Ya ayer vinimos y había fila de personas. Pero es rápido, es rápido. Realmente no van a tardar mucho en entrar. Hoy sí que tuvimos que esperar unos cuantos minutos, como unos 15 minutos. Ayer sí fue relativamente rápido. No fue tanto tiempo, pero sí esperamos un poquito más porque vinimos a una hora más decente para comer. Ayer comimos también muy tarde y como que era una hora entre comidas que nadie usa. Y bueno, nada, yo pedí la misma comida que ayer porque me gustó tanto esa pasta. Angie sí se pidió una pasta que ayer no pidió. Y vamos a compartir una rica pizza, así que... Y amigos, ha llegado nuestra deliciosa comida. Miren, esta es la pizza. Muy saborosa para compartir. Esta es mi pasta de pene al pollo. Muy rica la salsa. Y Angie se pidió unos lingüinis. Sí, a la putanesca. A la putanesca, así es. Son nombres raros. Pene al no sé qué, putanesca, no sé qué. O sea, son como nombres raros, sí, sí. Y las esculturas también estaban medio raras. Miren, por ejemplo, nosotros ayer pagamos por este plato de pasta y esta pizza 50 euros aproximadamente. Unos 50 dólares aproximadamente. Para que tengan una idea de los precios que se pagan en un lugar como este. Ahora, sí que nosotros estamos repitiendo porque la comida es deliciosa. O sea, a uno, ni una sola queja de la comida. Pero sí que son elevados los precios y no nada más en este tipo de lugares. En general. O sea, no es que nada más por comer en un sitio así, en una zona así, sea caro. Es que en general la comida en Noruega es muy costosa. Bueno amigos, y con esta linda vista de aquí del mar, en el fiordo de Oslo, pues yo creo que podemos dejar el video hasta aquí. Yo creo que fue un buen recorrido por las diferentes clases sociales que vamos a encontrar, por lo menos en la capital Noruega. Y no sé qué opinan ustedes, pero sí quisiera saber en los comentarios de qué les pareció. ¿Creen que estuvo bien marcada las diferencias de clases sociales o por el contrario casi ni lo notaron? Creo y a mi parecer, no sé si coinciden ustedes conmigo, que donde más se notó fue en el tema de los ricos o de la zona de los más ricos en relación a las demás. Pero todas las demás, tanto de clase media como de clase trabajadora, como que no noté gran diferencia. Porque donde más lo notamos fue en el tipo de persona que se encontraba en esos sectores, que se reúnen por ejemplo los extranjeros y arman como sus especies de comunidades cerradas allí. Pero más allá de eso, de las personas que estaban caminando por el lugar, no me pareció gran diferencia. Ahora, sí que la parte de ricos como que sí sentí más marcada el tema de las casas más lujosas, los carros eran más lujosos, las áreas verdes, las zonas de esparcimiento. Allí sí que noté gran diferencia. Amigos, no se olviden pues comentar allí qué les pareció lo que vimos en el video de hoy. Y lamento que hayan presenciado junto conmigo, porque ustedes me acompañaron también a ese hecho. La verdad es que espero que sea algo aislado y no sea recurrente en el país. Y que sea nada más casualidad el haber pasado por allí en ese preciso momento. Así que bueno, no me queda sino invitarlos a suscribirse a este canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También recuerden que me pueden seguir por mi cuenta de Instagram que es Gabriel Herrera barra baja. Amigos, desde aquí, desde Oslo y a punto mañana de salir hacia Los Fiordos, porque vamos a estar recorriendo increíbles lugares de este país y lo vamos a hacer en carro. Me despido, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. ¡Suscríbete al canal!